¿Qué tal chicos? Hoy vengo a traeros un vídeo con todo lo que debéis saber para obtener vuestros objetos de fabricación. Esos objetos que debemos conseguir a través de las profesiones que podrán ser hasta el nivel de objetos 636 que además dos de ellos podrán tener adorno para proporcionar ese extra de daño o de supervivencia en nuestros combates dentro de World of Warcraft. Bueno, como ejemplo para este vídeo voy a craftear una escopeta 619 para uno de mis altes, para mi cazador, ¿de acuerdo? Así que para no marearos mucho con mucha teoría os voy a directamente enseñar cómo debemos hacerlo, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos construir un objeto es venir a la subasta de profesiones o a la subasta de pedidos o como queráis llamarle, ¿de acuerdo? Está en este punto de aquí en el mapa y es este en el PC de aquí. En cuanto lo abramos veremos que nos abre una subasta. Es una subasta distinta a la normal, aunque a primera vista no parezca, pero esto es una subasta de profesiones, ¿de acuerdo? Aquí no podemos comprar nada, simplemente podemos enviar pedidos que luego alguien con esa profesión los va a completar y recibiremos nuestro objeto al correo, ¿vale? Lo primero que yo siempre recomiendo es en el filtro aplicar expansión actual y ahora vamos a ver qué cosas podemos fabricar aquí. Bien, en mi caso ya os he dicho que quiero hacer un arma, así que voy a armas, de rango y escopetas. Le busco y aquí tenemos tres opciones. Siempre hay que fijarse la opción que es máximo 636. Aunque yo quiera hacer una 619, voy a buscar la opción de máximo 636 porque este es el objeto que realmente hay que hacer, ¿de acuerdo? Es el objeto de máximo nivel de las profesiones. Luego tenemos otras opciones que estos 610 de PvP que no nos sirve, aunque nos podría llegar a servir y de hecho lo tengo contado en el vídeo, en ser un vídeo en este canal, lo podéis buscar. O incluso objetos 590 que también nos pueden servir cuando empecemos en la expansión y que además son muy fáciles de obtener y que no consumen un material que es difícil de obtener, que son las chispas que ahora hablaremos de ellas, ¿de acuerdo? Así que también tengo un vídeo hablando de estos objetos en el canal, así que si queréis os lo dejaré los dos recomendados en una tarjetita, ¿vale? Pero vamos a los objetos 636 que son los que nos atañen en este vídeo. Cuando cliquemos en ellos nos van a marcar todos los materiales necesarios para fabricar esta escopeta, ¿de acuerdo? Pero también hay unos materiales opcionales que no son obligatorios, pero que ya veréis que también tendremos que usar para fabricar las armas o las armaduras de máximo nivel que son los que queremos obtener nosotros, ¿vale? Bien, vamos a ir por partes. ¿Qué objetos de los que tengo aquí en la lista los puedo conseguir de forma fácil y cuáles son de forma más complicada? Vale, pues lo que veis aquí que es la SPAR, que en español será la chispa, esto es complejo de obtener y también lo que tenemos aquí que son los blasones son complejos de obtener, ¿vale? Ahora hablaré de ellos, pero digamos que son los dos objetos que limitan cuántos objetos podemos fabricar, ¿vale? El resto de objetos son objetos de fabricación que podemos obtener en la subasta todos ellos y también esto, ¿vale? La misiva que también la podemos comprar en la subasta que es simplemente qué estadísticas tendrán nuestra arma o nuestra armadura y el adorno, ¿vale? Aquí se aplica el adorno que también es un objeto que se compra en subasta y que sin más lo podemos comprar sin necesidad de que haya un límite, ¿vale? Eso sí, recordad que solo dos objetos de nuestro equipo puede tener adorno, por lo tanto, si ya tenemos dos objetos con adorno, el tercer objeto, esta casilla, la dejaremos en blanco y no aplicaremos adorno, ¿vale? Dicho esto, vamos a hablar de los objetos importantes, lo que son las chispas y lo que son los blasones. Bien, vamos a empezar con las chispas. ¿Cómo las obtenemos? Pues mirad, chicos, es muy sencillo. Cada semana podremos obtener media chispa, ¿de acuerdo? Lo que sería un fragmento de chispa. ¿Cómo se consigue este fragmento de chispa? Pues delante del tabernero, cada semana, por esta parte de aquí, aparece una misión semanal, ¿de acuerdo? En cuanto completemos esa misión semanal, nos van a dar, entre nuestras recompensas, pues un fragmento de chispa. Cuando juntemos dos fragmentos con, además, 250 ballastone, le damos botón derecho, ya veis que se está fabricando, fabricará una de estas chispas, ¿de acuerdo? Yo ya tenía una, ahora tengo dos, ¿de acuerdo? Lo necesito las dos para mi escopeta, ya que las armas de dos manos requieren de dos chispas. ¿Qué pasa? Que si yo no he jugado durante una semana, ya he perdido mi chispa. No os preocupéis, porque hay un sistema de catch-up. O sea, solo... La misión semanal solo sirve para conseguir la chispa de la semana, o la media chispa, mejor dicho, de la semana actual. Pero todas las que yo no haya conseguido en las semanas anteriores, me van a caer, pues haciendo mazmorras, haciendo raid, haciendo world boss, haciendo rares... O sea, haciendo contenido del mundo, me van a caer chispas hasta que llegue al límite del momento actual. Ahora mismo tenemos seis medias chispas disponibles, lo que equivaldrían a tres chispas completas, ¿de acuerdo? Bien, chicos, el siguiente material que necesitaremos para todos nuestros objetos van a ser los blasones, ¿de acuerdo? Esto es lo que le da el nivel de objeto a nuestro objeto, pero, ¿cómo lo conseguimos? ¿Y están limitados o no? Pues sí, chicos, también están limitados porque se consigue a través de crestas, ¿de acuerdo? Que ya sabéis que las crestas tienen un límite semanal, ahora os lo enseño, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo lo fabricamos? Pues bien, buscaremos en objetos de esta expansión, pondremos enchanted en inglés, podéis poner encantado en español. Y ya veis que aquí tenemos el de 590, que este es el que no tocaremos, que es el de normal mode, podríamos llamar. El de 619, que es el que usaremos en este vídeo, y el de 636, que es ya el de nivel mítico, digamos, el más avanzado de todos, ¿de acuerdo? El de 619, que es el que usaremos para el ejemplo, pues ya veis lo que nos piden. Nos piden 60 polvos, 10 fragmentos y un cristal, ¿de acuerdo? Y aparte, un blason sin encantar, que ahora os enseñaré cómo se obtiene, ¿de acuerdo? Y una vez tengamos todos estos materiales que hago, pues me vengo aquí a la subasta, igual que hemos llegado hasta este punto, Pongo en público, ¿de acuerdo? Alguien en público, le pongo una comisión, que aquí en este caso la podéis poner barata, que seguro que os lo hacen de 100 o 200 euros, ¿vale? O sea, vais a ir probando a ver hasta cuándo os lo hacen. Tenéis que tener todos los materiales y la ponéis en público, ¿de acuerdo? Al cabo de un ratito, seguro que en el correo os llega vuestro blason, ¿vale? Pero, ¿cómo consigo este objeto? Pues bien, chicos, este objeto se compra al lado del encantamiento, ¿de acuerdo? Del maestro de profesiones de encantamiento, ¿vale? Que está aquí, en este punto del mapa, aquí. Y aquí lo podéis comprar, ¿de acuerdo? Aquí veis que compramos el de heroico, que es el que pide 45 crestas que se obtienen desde las míticas 4 a las míticas 8, y en dificultad heroico de la raid, y este que sería el de mítico, que se consigue con 90 crestas de las míticas 9 o superior o en dificultad mítico de raid, ¿de acuerdo? Una vez hagamos esto, pues, y una vez pasamos por el encantador, ya tendremos nuestro blason encantado. Y en este caso ya lo tengo, pero porque he obtenido un blason de forma gratuita a través de hacer unas misiones. Si no sabéis de lo que estoy hablando, os dejo un vídeo también del canal donde explico cómo obtenerlo, ¿vale? Os lo recomiendo mucho porque así no tenéis que gastar crestas que luego las podéis gastar en subir equipo, ¿vale? Bien, dicho esto, ya que ya tenemos los materiales complicados, podríamos decir, o que tienen un límite semanal, listos para la fabricación, vamos a ver cómo lo fabricamos. Ahora que ya tenemos los dos materiales más importantes construidos, lo que vamos a hacer es buscar el resto de materiales para mandar la orden. Pero aquí tenemos dos opciones, la opción número uno sería comprar todos los materiales de máxima calidad y ponerlo de forma pública y esperar a que alguien lo haga, ¿de acuerdo? Simplemente esperar y de alguna manera alguien lo hará, pero de esa manera no podemos asegurar que la calidad que nos lo haga sea al máximo, porque por mucho que mandemos los objetos con calidad 3, que son los materiales con calidad 3, alguien podría hacernos nuestra arma con calidad 4 y por lo tanto perderíamos nivel de objeto, ¿vale? Así que yo siempre recomiendo que lo hagáis de forma personal, o sea, que vayamos a la subasta de profesiones y que aquí pongamos personal. Esto siempre para objetos, cuando ya os he contado, el blason que no tiene ningún rango mínimo, no importa, lo podemos hacer de forma pública, pero algo que sea un objeto siempre lo haremos de forma personal para que podamos ponerle que queremos una calidad mínima, calidad 5, ¿vale? Así que lo que yo recomiendo es, abrimos el comercio y ponemos, busco ingeniero que haga escopeta de nivel tal, ¿vale? Que haga de máximo rango tal, no sé qué. Vale, entonces una vez nos hable, negociamos con él. Oye, ¿cuánto vale hacer el crafteo? Y sobre todo también preguntar de qué nivel necesitas los materiales, de qué rango. Porque quizás me dicen, no, yo tengo la ingeniería muy subida y con que me pongan los materiales de rango 1 ya es suficiente, ¿de acuerdo? Así yo también ahorro materiales, así que nada chicos, compro los materiales porque ya he encontrado a alguien y seguimos con el vídeo. Bien, ahora que ya he obtenido todos los materiales de la calidad que me ha pedido la persona que me lo va a fabricar, pues simplemente relleno todos los huecos, ¿de acuerdo? Coloco aquí las dos chispas, coloco mi misiva con las estadísticas correspondientes que yo quiero, coloco mi adorno con el adorno que yo quiero y coloco mi blason y simplemente pondré personal order, pondré el nombre de la persona, le diré que lo quiero mínimo de calidad 5 para que salga 619, así me lo aseguro y de comisión pues lo que me haya pedido, que en este caso me ha pedido 5000 oros, así que lo voy a poner así y le mando el pedido, ahora mismo este pedido le ha llegado a él, yo le vuelvo a escribir oye, ya te he mandado el pedido y en cuanto él pueda me lo mandará y ahora lo vemos en el correo. Bueno chicos y por fin después de todo este proceso tenemos aquí nuestra escopeta, ¿de acuerdo? La podemos recoger y ahora solo me falta una cosa por explicaros, que serían los recraft, ¿de acuerdo? Imaginaros que yo, cosa que es bastante probable que pase, quiero subir esa arma 619 a 636, pues simplemente aquí arriba donde pone esta recrafting tendremos todos nuestros objetos de crafteo, estos objetos de crafteo son 590 de los que nos interesan, pero aquí tenemos el arma, pues simplemente tendría que volver a poner estos materiales, sí que es verdad que son menos que antes y tendría que cambiar este blason por este, ¿vale? Simplemente pondría aquí el blason nuevo y se volvería a mandar a una persona que lo crafteara o incluso podría decidir quitarle la ascensión, pues tendría que poner esto que lo que hace es quitar todos los adornos y listo o cambiar estadísticas, pues le cambio la misiva y se lo manda a la persona y tendría el arma pero con otras estadísticas o con más subida item level o con otro adorno o sin adorno, como queráis, ¿vale? Así podríamos también aplicar adornos nuevos a otros objetos, subirlos de nivel, etcétera, ¿vale? Sé que también sepáis que existe esta función de recraftear objetos crafteados, ¿vale? Y nada chicos, eso es todo, espero que os haya servido la información, sé que ha sido bastante información y sé que el vídeo dura más de lo normal en este canal, pero la verdad que no he sabido cómo transmitiros toda la información en menos tiempo, la verdad, espero de verdad que os sea útil, que os haya ayudado y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo